Hola que tal, yo soy Shaxo, bienvenidos a otro episodio de Pokémon Dark Rising para el canal. En el episodio pasado nos quedamos subiendo todo lo que es la SILF Tower o la Torre de SILF y ahora nos toca ir, seguir avanzando supuestamente. Ahora hemos visto que, bueno he visto que teníamos muchos tipos volador, así que he decidido poner a un Conkeldurr y hemos sacado al SILF Tower. Bien, no puedo pasar por acá, ¿no? Tengo que darme todo a la vuelta, ¿es en serio? Tengo que entrar de nuevo por acá. En el piso... ¿otras estas de acá? En el piso 3, ¿no? Ya se fueron todos, menos SILF, pues. Pinche SILF. Ok. Este va a ser el para escapar. Esperate, quiero ver quién está acá. Ok, necesito... necesito 40 tipos. Pues no puedo, pues. Estoy en un Nuzlocke. ¿Qué esperaban? ¿Tú no me has nada? Ya, sigamos. Estamos en Desert Point. Buenas, ¿qué tal? No quiero levelear mucho. Uff. Hablando de no querer levelear. Stone Edge. Barrera. Ok, adiós. Perfecto, Arbok. ¿Lucha? No, pero sí tengo roca. Acácido. Bien, la arena. Excelente. Wisin y Andel. No tengo nada psíquico, pero tengo Erika. Por favor, ¿no me das mismo destino? Gracias, adiós. Ahora, el problema es que esto es un veneno. Así que vamos a cambiar, tiburonzin. No, no pelean. Este sí pelea. Hunter. Te va a doler. Adiós. Sharpido. Te va a doler por dos. Adiós. Creo que este es terreno para Halo. Así que vamos a cambiar y vamos a ir. Tú no peleas, ¿no? Señor. Genial. Lucha justo. Emboar. No, me sirve. Airquake. Adiós. Me reencontro a Sirves. Ya cae Pokémon. Y no, Pokémon de ruta. Zoom. Ya sé. Ya tengo un mote para esto. Ay, ay, ay. Va. Ultra Ball. No quiero matarte, por favor. ¿Pero por qué no le afecta la...? Ah, tiene habilidad, creo, ¿no? No le afecta. Ay, ay, ay. No quiero matarte, papi. Papi, papi. Papi chulo. Ok, no. A ver. ¿Lo mataré con un escaldar? Escaldar. Lo maté. Éxito. Adiós. Me queda sin poquimón derrota. Así que vamos a usar lo que es el repelente para osos carnívoros. Y vamos a pelear. Creo que es para abajo. Rápidas y se estrisca. Ok. Airquake para ambas. Y acá te cambio a Erika. Intimidación por si las moscas. Adiós. Dale por cuatro. No, Dale por dos, perdón. Ambas. A ver. Acá tengo que poner un volador para hacer el combo. El gumbo-combo. Hola. Sighter. Ok, no me ligo esta vez. Flash Cannon, quizás. Me sirve. Adiós. Yan Mega. Otro volador. Flash Cannon otra vez. Al piso. A la Kazan. Este sí es Tijera X. Y Tijera X. Adiós. No me sirve. Bajamos. Un montañero montañoso. Ya no quiero pelear con nadie más. Por favor. No man's land. Ya. Acá es nueva ruta. ¿Otra vez están estos payasas acá? Ay, hay Toxic Robby. Pero bien. El gumbo-combo. Ambos sin terremotos. Airquake. No. Y yo no voy a ser Airquake. Nika. Dragon Death nada más. Uno. Dos. Dos. Ajá. Ahora, espera que se vaya repelente. ¿Por mí estamos peleando con este payaso? No, Big Brother. Bien. No me va a afectar nada el tipo fuego. Una porque soy tierra y otra porque... La arena, pues. Ah, esta sí. Crobat. Ok. Tengo para todos los gustos. Colores y sabores. Adiós. ¿Me sirve? Uy. O sea, un nivel. Aunque puede llegar al nivel 90, ¿no? ¿Peleamos? Hola. Sí. El Kratos no la deja para avanzar. Ay, ay, ay. Ahora. Es tiempo de cambiar. Erika. Y tú sí. Voy a hacer un Airquake. Intimidación. No importa. Se cae. Uf. Casi se cae Jellicen. Escaldar. Me sirve. Sí. Adiós. Muy chateados. Simplemente muy chateados. Más. Ahora este sí es más, este... Complicadito. Pero no tanto como un faldo. Adiós. Me sirve. Por favor. Necesito. Que se acabe el repelente. No. Me vio. ¿Él es tú? Sí. Soy yo. Bien. Acá voy a hacer un Airquake. Y... Un Warrage. No. Al otro era. Papi. Ya no importa. Perfecto. Adiós. Repelente, por favor. Para vosos carnívoras. Acábate. Acábate. Bueno. Sigamos peleando. Sigamos gozando. Houndour. ¡Ay! Pobrecito. Perrito. Adiós. Chandel. Sí. Muy chiquitito. Scissors. Goldbar. Creo que esta era la última que peleamos. Del Team Rocket. Carbaña. ¡Ay! Pobrecita. Igual. Me aguanta cero, pero eso fue demasiado. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué rayos con estas descripciones? ¡Crocoro! Tijera X. Adiós. La tierra no aguanta bicho. Menos mal. Ya estamos. ¡Ya estamos! ¡Y el nuevo mundo derrota es un Crustle! Me sirve. Vamos a hacer algo bicho. Perfecto. Y ahora sí. Atrapamos al Crustle. Chiquitito. Y le vamos a poner Don. ¿Por qué? Porque es Don Congrejo. Jeje. Algo... Algo simple. Porque ya estoy por terminar esta serie. Y... Bueno. Batalla doble. No importa. Condom y Crocodile. Me sirve. Ya saben qué hacer. Eh... Airway. Y... Vuela, vuela. Al... Crocodile. Me sirve. Adiós, Condom. ¡Adiós, críticos! ¡Me sirve! Bien. Otra pelea. Charpido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Airquake. Bien. Airquake es terremoto. Toxicro. Perfecto. Airquake otra vez. Adiós. Nivel 89. Halo. Suave. Ya no tengo más Airquake, así que cambiamos el Lucky. Le bajamos el ataque de pasadita. Airquake otra vez. Terremoto para todos. Crobat. No. Sigamos. Enfado. No, me aguantó un enfado. Pero no le aguantó la arena. Sí. Sí. Me aguantó la arena. Jellicent. Mata Jellicent. Erika. Por favor. Quiero llegar a la ciudad ya. Adiós. Ahí te ves. Aquí éramos... Uy, cierto. Repelente. ¿Qué más me puedo haber tocado? Un cluster. No me sirve. Eh, no. No hay de qué preocuparse. Tantos soldados... Uy. Ok. Exisors. Fantasma aguanta bicho. Eso siempre recordarlo. Miren, adiós. Y veneno también creo, ¿no? Pero no creo que sea agua. ¿Tantos? Puro claste ahí acá. ¿Tú peleas? Oli, no me ignores. ¡Armor school! ¡Armor school! ¡Armor school! ¡No lo sé! No importa. No sé qué será. Durant. Señor. Me voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¿Ya se loco? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok. Creo que ahora vamos a regresar a curar. Espérate, voy a ser repelente. No, pero puedo volar, ¿no? Vamos a regresar a curar y volvemos desde este punto, ¿ya? No puedo. No puedo. ¿Dónde es entonces? Island City. Parlums. Mystic Falls. ¿A dónde tengo que volar? No más land. Desert Point. Pero estoy en Island City. Y esta es Mystic Falls. Esto no es. Island City tampoco. ¿Qué rayos con este mapa? ¿Cierto, no? Ya. Vamos a regresar a curar y volvemos en un toque. Y bueno, game, regresamos. Ahora, vamos a ir contra Lance o Light en este caso. Light para los amigos. Quédatelo por aquí. Tú eres Light. Tú eres el chico que usó esa criatura contra mí en nuestra última batalla. Quiero saber más acerca de esa cosa. Ese no era un Pokémon. Vigila tu tono. Como dije antes, este es un ejemplo del poder de Daruguis, conocido como la Criatura Creation. Él me dio la habilidad de formar cualquier monstruo que desee hecho por pura maldad. Un poco irónico por tu nombre, ¿no? A ver, Light significa luz y está usando oscuridad prácticamente. Tú tienes sentido del humor. Qué bien. Pero no voy a desear Daruguis como esos menteserrades de los esclavos que has visto por aquí. Solamente estoy haciendo pequeños favores para cambiarlos por este poder. Como dije antes, no estoy eligiendo lados en esta guerra. Quien tenga el poder, ¿se podría decir así? Seré soleado. Tú eres un monstruo. Así que ya no eres el protector de Arceos. Tú eres solo. ¿Soy qué? Por fin estoy libre de la producción de Arceos. Y ahora que tengo la libertad de hacer lo que desee, ¿por qué? Voy a elegir un dado. Porque esa es la cosa correcta de hacer. Hay que hacerlo. Ok. Bien, Landorus, transformate. Este es un Pokémon diferente de la primera vez que vi. Ahora que lo pienso, es uno de los de Aromapath. Ok. Landorus te mira con tristeza en los ojos antes de transformarse. Bueno. Supuestamente es tierra volador, ¿no? Sí. Cryperior. Erika. Perfecto. Waterfall. Dale por cuatro. Adiós. Excelente. Blizzcore. Seguimos. Eh, Ulrike. No, Ulrike. No, Ulrike. No importa. Waterfall. Ay, ay, ay. Con lo sexy. Solfapi. Landorus te. Ok. Es momento de... Pedruki. Por favor, que no tenga Pajor Osado o algo así. Ice Beam. Stone Age. Ay. Ice Beam. Ay, ay, ay. Un PS. Va a usar este... Poción. Excelente. Vamos. Haz crítico. Me sirve. Vamos con... ¿A quién cambiamos? ¿A quién cambiamos? ¿A Halo, quizás? Choc. Choc. Cambió. Excelente. Eh... Willow Whips. ¿Me sirve? Uso Terremoto. Pobrecito. Shadow Punch. Au. Eso sí me dolió. Ok. Cambiamos a Halo. No. Remoto. Bien. Agilidad. Suave. Me hace de remoto o me mata. Aunque está quemado, ¿no? Ay. Me confundió, pero no importa. Adiós. Tyranitar. Ok. Tiburo 5, jaja. ¿Qué momento ha llegado? Perfecto. Grind Punch. Dragon Deaths. Lo siento, eres débil por 4, papi. Adiós. Agron. La misma. Sigamos. Grind Punch. Tumba roca. Suave. Adiós. Me curo un poquito, un poquito nada más. Landrosti. ¿Quién es más rápido que Landrosti? Lucky. ¿Verdad? Le bajamos el ataque. Perfecto. Vuela, vuela. Uf. Full Restore. Ay, ay, ay. ¿Será este fin del Hombre Araña? No lo sé, Rey. ¿Vuela? Stone Age también tiene, pues. Ay. Supongo que esto no debe valer, ¿no? Porque ese no es un Pokémon, en teoría. Eh, Erika, quizás. Vuela, vuela. Party Game. ¡No! Muy bien, aguantamos. Perfecto. Todos los han ganado porque mi creación no está disponible para batallar esta vez. ¿Por qué qué? Porque, eh, este malérvico... Porque mi lado se está volviendo fuerte. Ok. Ya. Supongo que tengo que pelear con él. Landorus. Ay, ay, ay. La arena, la arena, la arena, la arena. Halloween. Earthquake, éxito. Y... Yo creo que puedo correr, ¿no? Adiós. Ok. El laudino dijo. En fin, pasemos. Inferno Mountain. Genial. Vamos a regresar a curar y volvemos. Y bueno, gamers, regresamos. Ahora, vamos a seguir avanzando. Ok. Vamos a sacar a Erika. Me olvidé. Está muy chetada ya. Waterfall al Crocodile y Earthquake. Perfecto. Adiós, Hundu. Me sirve. Escolipe. Me sirve también. Adiós. Hurricane, por ser bicho. Y Earthquake también. Me sirve. Adiós. Perfecto. Sigamos avanzando en la cueva. Espero que nos toque algo bueno en esta cueva. Bien. Lleno Pokémon de Rotesu. No, ya lo tengo. Tengo una forma menos, pero ya lo tengo. Así que sigamos avanzando nada más. Escalilla lo tengo. Directo. Golem. Ok. Este sí. Vamos a ver. Hurricane. No lo mates. Me sirve Stone Age. Lo que hago por capturar un Golem. Imagínense. Uno, dos. Y encima se va. Y me escaleis bajo. ¡Ay! Perdimos otro Pokémon de ruta. No me sirve para nada. Vamos con... Pedruki. Delete. Ya. Vamos a ponernos los perientes máximos. Porque no quiero sorpresas. Como ese pinche Golem con explosión. Bien. Sigamos avanzando. ¿Tú peleas? No. Ya no queremos explosiones. Gracias. Eh... Pronto tendremos el poder de Kyogar y Grandom. Tu... Final está... Yeah, whatever. Tu final está cerca. Ahí va. Yelicin y Charpedo. Me sirve. Mega Drain. Y... Outreach. Perfecto. Al Yelicin. Hidrobomba. Bueno. Outreach. Adiós. Sigamos avanzando. Objetito. Una piedra a fuego. No me sirve para nada. Porque tengo como cinco. Bueno, al parecer es lineal esto, ¿no? Otro objeto. Bien. Otra Ultra Ball. Todo lo que me dan no me sirve para nada. Bueno, al menos me sirve un poquito más que lo revivir, ¿no? Les agradezco. Sí, sí. Sí o sí. Sí que sí. Sigamos avanzando. Parece que estamos... Ok. En la cueva de la raíz. Y ahí está este payaso otra vez. Ok. Safi Shed. Y después me dijo un rubí. Ok. Ese payaso con no sé con qué iba a comenzar. Yo creo que con Lucky. Vamos con Lucky. Siempre estás haciendo el trabajo por mí, ¿no? Chico. Tú encontras el zafiro. Yo solamente te he seguido. Predimir. ¿No te... Mantela... ¿No te destruí en Nuevo Lab? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué crees? Por el zafiro. Con él usaré el poder de Kyogre. No sin esto. Las Master Ball. ¿Y qué? Las Master Ball solamente son usadas para contener al Pokémon legendario, como Gronon y Kyogre. Pero... El rubí y el zafiro los levantan. Eso es lo que necesito. Una vez levantados de su retargo, los capturaré. De alguna forma. No he pensado cómo todavía, pero lo haré. ¡Qué payaso! Tú eres un sucio. Te iré a Predimir. Si tú me derrotas, tú tendrás las dos Master Ball y el zafiro. Ambas. Pues no, las Master Ball y el zafiro. Si yo te derroto, me das el rubí. ¿Trato? ¿Por qué voy a hacer un trato con un niño? Soy un hombre maduro. Parece que no quisiera ser zafiro. Fine, fine. Vamos. Ok. Let's do this. Chifri. Me sirve. Le bajamos el ataque. Dragon Dance. Dragon Dance. Dragon Dance. Uy. Tray con Brick Break. Muy bien. ¿Me da uno más? Uno más, por si acaso. Uno más. Y ahora sí, estoy chetadísimo. Vamos. Vuela. Adiós. No me aguantas. Con Keldur. Sigamos con el vuelo. Vuela. Adiós. Ya chetado con seis. Archeops. No. Me baja el ataque un poco, pero creo que con otro vuelo. ¿Verdad? Uf. Menos mal. Carra Costa. Carra Costa es loca, ¿no? O sea que de un terremoto creo que ahí queda. ¡Perfecto! Dios. Drifling. Outrage. No. Oh, 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 oh. Bien. Me confundí. Y ahora voy a hacer unas. Una hiperpoción. Me sirve. Me curo un poquito. Él también se cura. Excelente. No perdí turno. Vuela. Vuela por favor. Éxito. No. No te mates. Y ahora y si me confundo de nuevo. Firestone. Waterstone. Ya no tengo más curas, ¿no? Usé las otras curas antes. ¡No! Sí tengo Funnel Store. Excelente. Me sirve. Tóxico. ¿Por qué no uso? Vuela. Ya estás. ¿Vuela? Perfecto. Adiós. Zenmode. ¿Otra vez? No lo sé. En fin. No. No. Ya. Airway. Adiós. ¿Me sirve? Adiós. ¡No! ¡No otra vez! Fin del juego. ¡Dame lo vi! ¿Dónde estamos? ¿Seguimos en Monte Inferno? No mandan. Bueno. Ya no importa. Sigamos avanzando. Necesitamos otro repelente. No. Full Storm no. Casi la maldobro. Casi la maldobro. Repelente. Y eso sí. Tenemos que cambiar a Lucky. Que hizo un gran trabajo. Y ponemos a shock. Y vamos avanzando. ¿Por dónde es? Al parecer es por acá. ¿Quién eres tú? ¿Quién estás viajando por ese... ...trencerous desert? Bueno. Difícil. Conocido como Nomadland. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Kisho. Soy líder del gimnasio. Cruz of Mountain Fortress. Ok. Pero... No... Me... Me niego a aceptar ese título. Yo y mi padre... No somos nada como eso. ¿Por qué dices eso? Él prefiere... Él prefiere la defensa... Ah. Aquí hay otro título, ¿no? La intocable defensa de los Pokémon de tipo cero. Y... Prefiero la estrategia. Y yo prefiero la estrategia de los Pokémon tipo bicho. Mi padre... Ha forzado... Sus maneras de Pokémon... Sus caminos de Pokémon... A mí. A... In Fort... No. No afortunadamente. O sea... A revés. Antónimo. Quizás... ¡Ay! Mucho texto. Ya. Si vas a pelear ando ya. Por favor. Fortress. Ok. Fire Punch. Adiós. Scissor. Excelente. Fire Punch. Adiós. Durán. Por favor. Escavalier. Papi. Te estoy destrozando uno a uno. Xerinya. Adiós. Protección. Protección. Dos protecciones seguidas. Adiós. ¿Cómo te mereces pasar? Dale a mi padre... Estar. Este dinero. Gracias Kisho. Me dio fuerza. Perfecto. Se fue. Se alargó. Y por fin llegamos a la ciudad. Después de tanto tiempo. Perfecto. Y bueno. A ver. Vamos a dejar este episodio por aquí. Si les gustó el video. No olviden dejar su poderoso like. Compartirlo con todos sus amigos. Y acompañarnos en esta gran aventura. Y como siempre les digo. Sean buenos. Y hagan lo que les apasiona. Un fuerte abrazo a todos.